de la población en España estaría a favor de regular la gestación por sustitución, que sin embargo es considerada una violación de los derechos humanos y no es legal en España. Por ello es que decenas de familias españolas acuden a mujeres en otros países para poder tener hijos. Uno de esos países es Ucrania. Antes de la invasión, unos 2.500 bebés nacían al año a través de este método, por lo que fue apodada el útero de Europa. Pero con el estallido de la guerra, la vida de estas mujeres cambió. Nuestra corresponsal, Marina Colorado, habló con ellas y nos mostró una de las perspectivas. Convertirse en madre es el deseo de muchas mujeres, pero el camino para serlo no siempre resulta el mismo. A los 32 años a Pilar le descubrieron un cáncer de endometrio, un diagnóstico incompatible con gestar a un bebé. El mismo día me dijeron cuál iba a ser la operación, cómo me iban a operar y qué opciones tenía. Pero al tener una enfermedad oncológica las adopciones no prosperan. Me preguntaron si quería ser madre, evidentemente nosotros queríamos ser padres y ya nos informaron de la gestación subrogada. Este método de reproducción, por el que una mujer gesta en su útero al bebé de otras personas, es ilegal en España. Pese a esto, cada año nacen 1.500 niños españoles por gestación subrogada en otros países. Pilar y su esposo optaron por hacer el proceso en Ucrania, un país asequible y cercano, pero sumido en un conflicto bélico. Llevarlo a distancia y con la guerra ha sido muy duro porque estábamos pendientes de las noticias, con mil miedos todas las semanas. Cada cosa que pasaba yo enseguida escribía a Ana, Ana, ¿estáis todos bien? ¿Necesitáis algo? Porque la relación con ella ha sido muy, muy, muy buena. El camino de la gestación subrogada también lo recorrió Eduardo Chaperón, pero desde Estados Unidos, porque Ucrania no admite a parejas del mismo sexo para este proceso. Eduardo cuestiona la ley española y la postura del Ministerio de Igualdad, que considera esta práctica como una forma de violencia contra la mujer. ¿Usted cree que una familia quiere que su hijo sea consecuencia de la necesidad económica de una mujer? ¿Usted cree que yo me puedo ir a dormir por la noche mirando los ojos de mi hijo y siquiera pensar que está aquí porque he abusado de alguien? Estuprón. La familia que aparece en el video optó por la gestación subrogada en Ucrania en 2019 y Tania fue quien lo hizo posible. Me di cuenta de que hay personas que no tienen tanta suerte como yo con los embarazos, por eso traté de ayudar a alguien de esta manera. Esta mujer ucraniana de 38 años vive refugiada desde el año pasado en España, con su marido y sus tres hijos, en un apartamento que le ha prestado la familia española para la que dio a luz. Nos han apoyado mucho desde el primer día, nada más llegar aquí. Tania ahora espera poder volver a Ucrania lo antes posible y quizás reiniciar un segundo proceso de gestación subrogada para una familia irlandesa que quedó en pausa por la guerra. Más allá del deseo de maternar o de paternar, hay que hablar de los vientres subrogados que son considerados ilegales en varios países del mundo y además un dolor de cabeza en otros tantos países, porque se han convertido en un negocio en el que hay violencia contra la mujer, instrumentalización de los bebés e incluso tráfico de personas. Vamos a conversar sobre lo que implica toda esta polémica y para ello está en ella soy Esther Farnoza Moroz. Ella es doctora en Derecho Civil y también profesora en la Universidad Pompeu Fabra. Es la autora, además del artículo, la reproducción asistida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a usted por estar en ellas hoy. Gracias a vosotras. Bueno, mire, esto se ha hecho hasta el cansancio, lo polémico que es este tema de las maternidades subrogadas respecto a los derechos de la mujer. Algunas de las críticas tienen que ver con que la práctica tiene un fuerte componente, por ejemplo, de clase, como sucede también con la prostitución. Y es que si las mujeres gestantes tuvieran una buena posición económicamente, probablemente nunca ofrecerían su cuerpo como un producto o como una vasija para cargar el bebé de otra persona. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, este es uno de los posibles argumentos si hablamos de gestación subrogada comercial, evidentemente. Pero no todos los modelos de gestación subrogada son comerciales. Creo que es razonable pensar que hay otros modelos, que son modelos altruistas, algunos altruistas puros, otros incluyen una compensación de lo que vendrían a ser gastos razonables. Y, por tanto, creo que dirigir el discurso únicamente hacia un modelo es, de alguna manera, falso. Mire, en varios países como Estados Unidos, como Ucrania o incluso como Israel, la gestación subrogada es considerada una práctica legal. ¿Usted cree que hay una manera de llevar a cabo una práctica como esta de una manera ética y respetuosa con las personas gestantes? Porque, por ejemplo, podríamos o tal vez no compararlo con métodos como la fecundación in vitro. Bueno, creo que la comparación con la fecundación in vitro es totalmente desafortunada. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida. La gestación por sustitución es una práctica mucho más compleja, puesto que requiere que una mujer geste para otra mujer o para una pareja o para un hombre solo y siempre requiere de una técnica de reproducción asistida, ya sea esta fecundación in vitro, inicialmente podía ser también inseminación artificial, etcétera. Entonces, yo creo que la equiparación no es acertada. Dicho esto, yo creo que depende del modelo en el que nos basemos. Reitero lo anterior. No solo hay un modelo comercial, sino que hay otros modelos y los países que lo regulan, algunos de ellos lo regulan de una forma, podríamos decir, ética. Puesto que exigen, por ejemplo, controlar que la gestante lo hace de forma altruista, lo hace con pleno consentimiento informado, sabiendo a lo que consiente, evitando la profesionalización de esta práctica, que una mujer lo pueda hacer 20 veces en su vida. Esto normalmente está limitado, no es posible. Entonces, hay maneras para limitar y sobre todo para regularlo. Si no lo regulamos, entran los mercados negros. Entonces, regular es una forma de limitar. Claro, sobre eso le quería preguntar, porque se tiende también a agrupar todas las formas de reproducción asistida en una sola y pues no, los procesos son radicalmente diferentes. Pero más allá de las personas gestantes, porque los ejemplos que veíamos en el reportaje de nuestra corresponsal eran de personas que aspiraban a poder tener paternidades y que no podían tenerlas, en un primer caso por enfermedad y por un tratamiento oncológico y en otro primer caso por ser una pareja homosexual. Pero más allá de este deseo de paternar, uno tendría que evaluar los derechos humanos de esos bebés, ¿no? Porque digamos que no existe el derecho a paternar, pero sí existe el derecho a tener una familia y esto compete prácticamente a los niños. ¿Cómo se controla entonces que esto no se vuelva, como sí se ha vuelto en Ucrania, en América Latina y en otros países del mundo, en una práctica meramente comercial que no solo no está regulada, sino que a todas luces violenta los derechos de la mujer? Porque nadie tiene cómo controlar nueve meses de gestación y cómo están sucediendo dentro de esta transacción. Bueno, creo que aquí hay dos planos distintos. Uno sería el plano internacional, cómo controlar que los países en los que se practica son países en los que se respetan los derechos humanos, todos los derechos humanos de las personas implicadas, de las mujeres gestantes, por supuesto, pero también de los bebés que han nacido o que están en camino, ¿no? Y desde otro punto de vista, creo que a nivel interno, a nivel doméstico, los estados también pueden hacer mucho, ¿no? A nivel internacional, me consta que la conferencia de la Haya está trabajando en unas directrices comunes y uniformes a nivel de estados, globalmente, pero que todavía no hay resultados. En materia, por ejemplo, de adopción internacional, existe una convención. ¿Por qué no podría existir una convención en materia de gestación subrogada, no? Es una cuestión que se plantea y en la que digo se está trabajando desde hace unos años. Y pienso también que a nivel interno los estados que están exportando el problema, entre ellos España, deberían también realizar una reflexión, no solo de tipo jurídico, sino ético, porque no permitir que se lleve a cabo en tu país tiene consecuencias y es que se está llevando a cabo en otros y perdemos el control de lo que está pasando en muchos de estos países. Entonces, regular es una manera de poner límites, de controlar, ¿no? Y hay maneras éticas de regular, repito. Claro, pero si quiere llevar la conversación incluso a un plano más filosófico y más, digamos, en pos de las luchas feministas alrededor del mundo, muchos feminismos rechazan la maternidad subrogada porque involucran una transacción. Aunque digan que es de manera altruista, claro, lo que están criticando aquí es que el cuerpo de la mujer sea utilizado para otro fin. Y pues en ese sentido hacemos parte de una mercancía. ¿Usted qué diría sobre este tema? Porque más allá de que haya un consentimiento o de que haya una regulación o de que haya, digamos, lo que se consideraría un pago justo para estas mujeres, de todas maneras sí existe una instrumentalización del cuerpo de la mujer, que pues es básicamente lo que ha combatido el feminismo, no solo en este, sino en otros frentes de derechos humanos. Sí, sí, evidentemente es una reivindicación que me parece muy sensata, entre otras cosas porque solo las mujeres o las personas gestantes pueden llevar a cabo este proceso que implica la gestación subrogada, ¿no? Pero sí que quiero añadir que el feminismo, como bien saben, es un movimiento que es complejo, que es plural, y que dentro del feminismo hay posiciones a favor de regular la gestación subrogada. Entre otras cosas porque, de un lado, permite disociar maternidad y mujer. Es decir, no siempre la mujer tiene que ir asociada a ser madre, a criar, a cuidar. Puede haber otros modelos, ¿no? Y la gestación haría posible uno de estos modelos, la gestación por sustitución, ¿no? Y al mismo tiempo, también desde el feminismo, se ensalza la idea del consentimiento, ¿no? Las mujeres somos capaces de decidir y con información podemos decidir sobre gestar para otros, ¿no? Si se nos explican bien las condiciones, si sabemos en qué circunstancias lo estamos llevando a cabo, para quién lo estamos llevando a cabo y a cambio de qué, ¿no? Bueno, pues mire, aquí lo que hemos tratado de hacer es llevar a cabo un debate justo sobre los argumentos que pueden tener las personas que buscan maternar de una manera saludable y las personas que hacen posible esas maternidades o esas paternidades, así como las personas que discuten mucho o que hay una violación de derechos humanos de por medio. Yo le agradezco por ayudarnos a ampliar esos argumentos y ampliar la discusión, entendiendo que es un tema que no solamente es polémico, digamos, en la gente de a pie, sino dentro de las propias discusiones feministas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes. A nuestros televidentes, sigan con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy. ¡Gracias!